Hola, hoy en Status les presentaremos el Content Capital, el primer foro organizado en la Ciudad de México por Ferraez Conecta sobre la generación de contenidos relevantes, con más de 100 conferencistas de todas las áreas de la comunicación en nuestro país. Veamos. Este por ser el primer año es un poco como una presentación, o sea, le estamos pidiendo a todos que vengan a decir qué es lo que están haciendo y que sea como una presentación de lo que están haciendo y un poco sus planes. Este evento también tiene que evolucionar y tenemos que enfocarnos mucho más en los contenidos. Yo lo que quisiera es que Content Capital en dos o tres o en cinco años pudiera ser realmente una feria de contenidos. Así como tú eliges hoy qué quieres ver, vamos a poner en la televisión, le cambias de canal o te vas a otro lado, también aquí en Content Capital tú decides si te interesa escuchar la charla sobre el periódicos o no te interesa y te interesa más la parte de la televisión. Entonces también aquí juega un efecto de competencia mismo entre los medios de comunicación y las plataformas. Es un evento de la industria. Nuestra idea es que aquí estén sentados más bien personas que les interesa la industria, agencias de publicidad, agencias de medios, desde luego creadores de contenidos que son pocos todavía en México, pero que deben de ir creciendo y también operadores y dueños de medios. Se convierte en un gran menú de posibilidades donde puedes tener en dos días completos la actualidad, las tendencias, hacia dónde va el futuro de cada medio de comunicación y de forma muy casual también, abajo del escenario, puedes platicar con ellos. Puedes sentarte en una sala a platicar con ellos, a platicar con los dueños de los medios y establecer también oportunidades de negocio básicamente. Hay directores, CEOs y hay influencers. O sea, hay gente grande, seriana y jóvenes que a final de cuentas siempre es importante abarcar todo eso para que un evento sea un éxito, este tipo de evento. Es productor y escritor conocido por La Sombra de los Otros, Casa de mi Padre, Después de Lucía y Matando Cabos, cofundador y director de Lemon Films, socio y fundador del restaurante Bonito y líder de FG Express Latinoamérica. Lo que hablamos ahorita en la conferencia que di es que es una oportunidad increíble de cantidad de ventanas disponibles para creadores de contenidos como nunca en la vida se ha dado. Comentaba que estamos produciendo ahorita casi cuatro veces la cantidad de horas que hemos producido en nuestra historia de 14 años, la vamos a hacer en un año. Imagínate la ley Morse ahí, que es cómo se va minimizando el tiempo de crecimiento y duplicando exponencialmente. Entonces, hoy estamos en un momento muy emocionante y que junten a estos líderes de opinión, al director general de YouTube, de Spotify, toda esta gente está aquí para decirle a los creadores de contenidos, a los jóvenes, a la gente que ahorita quiere incursionar en esto, aquí estamos y tenemos oídos. Es el crítico de televisión más visto, escuchado, leído y respetado de México. Se le puede ver en diferentes plataformas de televisión e internet como Proyecto 40, Milenio Televisión y Milenio.com. Este evento tiene muchas cualidades. Una de las más importantes es que reúne a gente de todos los medios, incluso medios rivales y de todas las marcas, incluso canales rivales. Puedes ver cómo tiene que ser a la gente de una empresa, de la otra y es muy interesante porque precisamente ahí es donde uno se da cuenta de los eventos que valen la pena y de los que no y precisamente ahí es donde uno puede aprender. Estudió en la Universidad Iberoamericana y entró a formar parte de Videocine en diciembre de 2007. Actualmente es el director de Mercadotecnia del grupo. Yo platiqué sobre Videocine, cuál es la función de Videocine. Que Videocine es el brazo productor y distribuidor del cine de Televisa. Un poquito les platiqué la responsabilidad que tenemos en todo el cine mexicano, que es a lo que nos estamos enfocando ahora. Videocine le está apostando mucho al cine mexicano, está participando en la producción de muchas películas. Y su responsabilidad precisamente es fomentar toda esta industria, es una generación de empleos y es darle al consumidor final producto nuestro. Continuamos en Estatus aquí en el Content Capital de la Ciudad de México. ¿Se le está pasando chido esta noche? Sí. ¿Cómo están? Más fuerte, ¿cómo están? Bien. Hola, soy Sofía Chihuahua. Sí, me dediqué a la publicidad durante siete años. Fui redactora creativa en muchas agencias de publicidad y viví de eso durante mucho tiempo. Y después decidí que ya no quería ser Godín y que quería dedicarme a otra cosa. Entonces vendí mi coche, renuncié y me dediqué a ser comedia. Si algo aprendí en la publicidad es que eso no sirve de nada. Cada vez que una marca quiere hacer un estudio de mercado, todo le sale mal. Entonces yo lo que hago es hacer las cosas que me hagan orgullosa a mí, que me gusten a mí y esperando que a alguien más también le guste. Porque para mí la comedia es una válvula de escape para muchas cosas. Y si yo a través de la comedia puedo darle un mensaje al mundo, prefiero hacerlo así. Y me invitaron a participar en el panel de stand-up comedy. La risa puede ser como un transmisor de un mensaje y llegar a la gente de una manera más profunda que solamente un comercial ahí. Entonces creo que si logras hacer reír a la gente y les estás diciendo algo que la marca te está diciendo o que lo que sea la fundación que te está diciendo puede llegar más profundo y puede la gente divertirse y tal vez no se pensar al respecto del tema que se está discutiendo a través de la risa. La práctica fue de hacer una asociación que las marcas dejaran de hacer todos los comerciales súper estructurados, súper cuadrados y que se aventaran a hacer los comerciales con la comedia, con el stand-up. Que es algo que está generando mucho ruido en México, está evolucionando mucho la comedia. Entonces mezclarlo con nosotros es como hacer un plus para que el público tenga mejor contenido de primera calidad y súper original. Es más identificacional, es más observacional la comedia que manejo. Es ver los detalles cotidianos, transportarlos a la comedia, con la estructura de comedia y dárselos al público del mismo modo en el que yo lo recibí, súper orgánico, súper natural para que la gente se sienta identificada. Y en ese momento es cuando ya tú puedes meterle cualquier información. Ya que la gente esté identificada contigo, le metes cualquier información. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Regina y yo les tengo un nuevo video. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Abriendo Libros. Hola, soy Val. Básicamente hablamos sobre cómo iniciamos en este mundo de BookTube, más que nada, ¿no? El proceso de lectura que ahora es un proceso, pues, colectivo, ¿no? Que ahora podemos compartir nuestras lecturas con muchísimas más personas porque, pues, se tiene un mayor alcance con esto del Internet, ¿no? Entonces, platicamos sobre eso y qué esperamos o cuáles son nuestros objetivos en este proyecto. Lo que pasa aquí es que nadie te está exigiendo una lectura, ¿no? Estás viendo a un chavo que tiene la misma edad que tú y que te está compartiendo su lectura, más que nada su experiencia con un libro, ¿no? Y tú al ver cuando ves a alguien que le apasiona lo que hace, claro que te da curiosidad de intentarlo, ¿no? De probarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace diferentes, que no te exigimos que leas, sino que te invitamos, ¿no? Nosotros somos BookTubers, lo que queremos hacer es compartir el gusto por la lectura, ¿no? Esto nació con esa simple finalidad de compartir lo que nos gusta. Se ha convertido en un proyecto muy, muy grande. Muchas personas se han unido, muchas personas ven los videos. Y, pues, lo que queremos hacer es compartir, que las personas se acerquen a los libros, ¿sabes? No hacerlo como algo aburrido, decirles, oye, este libro está muy chido porque habla sobre este personaje y te cuenta esta historia y pasa esto sin contar mucho de la historia tampoco, porque si no ya nos van a dar ganas de leer el libro. Pero contar poquito lo suficiente como para que las personas se animen a leer. Mi panel fue con otros dos BookTubers, con Regina Guerrero y con Alberto Villarreal, y hablamos de lo que hacemos en BookTube, de cómo empezamos, porque somos una comunidad bastante nueva, tenemos apenas como tres años aquí en México. Empezamos porque lo que nos une, la lectura. Dijimos, nos gusta, y la verdad no creo que ninguno de nosotros pensaba que nadie nos iba a ver en Internet, pero, pues, sucedió que nos empezaron a ver y creo que ya se está empezando a quitar poco a poco como esa etiqueta de que en México no leen, y sobre todo que los jóvenes son los que no están leyendo porque es nuestro público principal, los jóvenes, aunque ya hemos llegado a más gente. Nació en la Ciudad de México en 1982. Es escritor, artista multimedia, investigador y gestor cultural con experiencia como jefe de difusión y cine del Museo Nacional de Arte. Yo compartí mi trabajo documental, mi trabajo documental tanto en cine como interactivo y que atraviesa la literatura, y la reflexión de mi ponencia fue cómo el contenido no puede separarse de la forma, y entonces la evolución tecnológica nos permite estar trabajando en distintas formas con un mismo contenido para crear historias nuevas. Entonces, lo que invité al público a reflexionar es la forma, la manera en que retrato, ¿no? Cómo cinceleo mi mensaje, es tan importante como el mensaje, ¿no? Entonces, por ahí fue más o menos. En 2003 fue nombrada directora editorial de la revista Vogue México y Latinoamérica. Desde 2012 es CEO y directora general de Conde Nast México y Latinoamérica. El mundo está cambiando, las tecnologías están transformándose y las audiencias también. Y ha sido todo un reto fascinante en mi carrera, que ya son más de 20 años, pero dejamos de contar, ver esa evolución. Y por eso decía, cuando yo empecé a trabajar en mi primera revista, la computadora que tenía era básica, gris, aburrida, no hacía nada. Y ver hoy cómo nos hemos transformado, cómo dependemos también de esas tecnologías, cómo nos ayuda a comunicarnos y cómo también ayudan a una revolución social, cuando la gente puede de verdad cambiar el ritmo de lo que está sucediendo en su país a través de las redes sociales, a través de esta revolución digital. Y al mismo tiempo nosotros poder escuchar a nuestra audiencia, saber más de ellos, conocerlos mayor en profundidad. Eso obviamente es una gran fortaleza. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síguenos en Twitter, arroba Estatus TV. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea, status.tv. Continuamos aquí en el Content Capital 2016. This is Ace. Es la directora general de Grupo Planeta. Se incorporó a este grupo editorial para trabajar en la innovación, la creación de libros y contenidos de calidad. Básicamente lo que yo les vine a hablar es de la industria editorial en la que yo trabajo, en el Grupo Planeta. Un grupo que tiene tal diversidad de sellos y de posibilidades de publicación que atendemos prácticamente a todos los segmentos de población de este país. Y en ese sentido lo que les quiero contar es que básicamente lo que hacemos son libros para los lectores. Pensamos siempre en ellos, en todos los tipos de lectores. No todo el mundo puede empezar con libros muy elitistas o ya de un nivel intelectual muy superior, sino que tenemos que ir diversificando. Y además no todo el mundo tiene los mismos intereses en esta vida. Por lo tanto, creo que trabajar en un gran grupo editorial como Planeta nos da la posibilidad de atender justo a todas las poblaciones y depende del segmento en el que se muevan. Nacido en Argentina, naturalizado mexicano, es el actual presidente de Sony Music Entertainment México. Fue director general de BMG Argentina, BMG México y Sony BMG México. Lo que pretendí justamente es dar nuestra señal de optimismo, ¿no? Nuestra señal de optimismo y de protagonismo asumiendo responsabilidad con mucha proactividad. Es decir, sí hemos pasado, como lo dijimos, momentos de severas crisis, pero en esos momentos nunca dejamos de firmar nuevos talentos, nunca buscamos desarrollar nuevos talentos. Los que hoy son los Camila, los Reyk, los Río Roma, los Hash, ¿no? Fueron firmados y desarrollados en ese escenario de enorme incertidumbre. Y bueno, afortunadamente a partir de esta visión amplia de compañía de entretenimiento con presencia en distintas áreas del negocio del entretenimiento, ¿no? A partir de alianzas estratégicas que hacemos con diferentes jugadores, ¿no? Arturo es founding partner de Braindick, encuentro en México que reúne las 11 mentes más buscadas del mundo. También es director de Televisa Música, un vínculo entre la industria de la música y Televisa y de Televisa hacia managers, artistas y empresas discográficas. Cuando me invitaron a hablar de contenidos, quise darle un enfoque diferente y casualmente me fui a hacer el camino de Santiago y caminando en las montañas dos semanas solo me di cuenta de muchas cosas que te ofrece la vida y que están relacionadas con la creación y la inspiración y el contenido. Y la plática era de contenidos, yo creo que en mis conclusiones de ese viaje pues siempre estamos colgados de un hilo con un pasado que venimos cargando y resolviendo parte de ese pasado y viendo un poco a metas cortas a futuro yo creo que podemos encontrar inspiración para hacer cosas nuevas. Es responsable de desarrollar alianzas estratégicas con diferentes socios de negocios en los países de habla hispana y dentro de la región. Estas alianzas buscan acercar Twitter a los usuarios de América Latina a través de diferentes canales. En la charla que acabo de dar hablo de lo que está haciendo Twitter las innovaciones de Twitter en la plataforma de Twitter son innovaciones que están lanzadas ya en algunos mercados a nivel mundial y es como se van a empezar a utilizar aquí en México. Algunos ejemplos de lo que hacen las marcas con contenido que generan para sus campañas y cómo podrían servir esto de guía para los creadores mexicanos. Eso fue más o menos el rol o la charla que tuve aquí. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en 1992 inició su carrera como videojockey en MTV Networks Latinoamérica en 1995. En 2005 surge la idea de los supercívicos. Los supercívicos es un formato que cumple con dos necesidades al menos personales que es para mí el entretenimiento es primordial, el humor es primordial. Le encontré una beta a que ese humor si lo llevas a tratar de generar cambios en la sociedad funciona y funciona muy bien. Tratamos de acabar con este famoso nomás tantito que tenemos todos los ciudadanos porque al parecer los ciudadanos mexicanos al parecer como que hacer las cosas un poquito mal es normal, es permitido. Entonces, bueno, tratamos de hacerle ver a la gente que no, que hay que comportarse y que con uno que se comporte mal puede romper el esquema de miles. Nació en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1941. Es un empresario mexicano del sector de las telecomunicaciones. En 1977 fundó la empresa Grupo 7 Comunicación. Hago al principio un breve recorrido como en una pequeña vía de tren sobre cómo la comunicación y los contenidos han viajado a lo largo de la historia. Es necesario porque con un enfoque constructivista es la única manera de ver en dónde estamos ahora. Primero, el mundo digital, si no se controla y se entiende, se convierte en una torre de Babel porque sus participantes son tantos, los lenguajes son tantos, que el ruido es el que abarca todo. Hoy en día son cientos las plataformas que pueden permitir a los contenidos expresarse. Por lo tanto, los contenidos ya no son los mismos, tienen que ser contenidos específicamente hechos para el medio. Y esto también tiene un problema enorme porque creo que la comunicación se abre de tal manera que todos estamos ahora participando de ellas. Yo soy Carlos Trillo, quédense aquí y continuamos en Status, aquí en el Content Capital, en la Ciudad de México. Teleurban durante 15 años ha logrado ser el canal de comunicación con los usuarios del transporte público, un medio de publicidad audiovisual en autobuses urbanos y el tren suburbano capaz de llegar a más de 26 millones de personas al mes en la Ciudad de México, Puebla y Estado de México. Visita teleurban.tv y convéncete. Teleurban, tu comunicación, tu canal. Ruy Campos es presidente de Consulta. Empresa que publica en forma periódica artículos sobre tema de coyuntura y metodología de la investigación en varios medios de comunicación. Los grandes usuarios, los grandes comunicadores en redes sociales a hablar del contenido y criticarlo. No nomás vienen a criticar la parte de baja calidad, de bajo impacto, a criticar las mentiras, a criticar las verdades. Lo que manda es el contenido y hay que tener la fórmula perfecta, es esta fórmula de tener una buena historia, una historia de mexicanos, que le interese a los mexicanos. Esa es nuestra ventaja competitiva, lo que podríamos hacer. ¿Sabes? También es importante que a veces el público sabe lo que quiere, pero en el fondo no lo que necesita saber. Entonces es nuestra labor el traducirlo, dar lo que necesitan saber y también dar lo que quieren, pero con una gran calidad, porque es lo que esperan de nosotros. Creo que es fundamental que se empiece a preguntar y a compartir, reflexionar en conjunto sobre el curso de los contenidos. ¿Cuál es también el papel del contenido en una sociedad? Y cómo en una sociedad además como la mexicana, donde de alguna manera no hay tantos foros alternativos, se empiecen a crear caminos, vías para que jóvenes estén encontrando otras maneras de hacer comunicación, ya sea artística, ya sea más comercial, pero que busquen esos espacios a partir de sus inquietudes. Elliot New Media es un nuevo medio de comunicación enfocado a promover y consolidar el desarrollo de los medios digitales, las redes sociales y la evolución de los contenidos en múltiples plataformas en México y Latinoamérica, mediante diversos espacios online y offline. Al día de hoy, Elliot New Media cuenta con las siguientes plataformas. Los Elliot New Media Leaders Awards, cuyo objetivo es reconocer a los líderes más influyentes de las redes sociales por el impacto y la calidad de sus contenidos. Content Capital, el foro y feria más importante en México, donde el contenido es el contenido. Un espacio para comprender la evolución de los distintos medios y plataformas de creación, distribución y comercialización de contenidos. Creo que es importantísimo que en México se comiencen a hacer esa clase de eventos para que todos crezcamos, para que todos definamos y sobre todo para que dejemos de cometer errores a la hora de generar contenidos, a la hora de generar propuestas. Es fantástico. Me parece una maravilla porque hay muchas personas que no conocen muchísimos proyectos como Booktube. Booktube es algo bastante nuevo, entonces tener la oportunidad de presentarnos frente a profesionales de los medios está muy, muy interesante. Poder compartir lo que hacemos también con ellos y que se acerquen a la comunidad y conozcan. Es una oportunidad muy, muy chida. Además, estar representando a Booktube, que es una comunidad muy grande, no solo en México, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, me parece una maravilla. Creo que también este tipo de eventos empiezan a abrirle los ojos a este duopolio que ha existido, que tienen que empezar a abrir su manera de pensar y que venimos como gente empujando en las redes sociales a generar como contenidos interesantes. Es importante porque estamos en un momento en el que la sociedad está avanzando, están haciendo nuevos métodos, nuevos modos de crecimiento y de producción de contenido. Entonces, el hecho de que hagan Content Capital significa que junten a los mejores del país para hacer una evolución en toda la sociedad, no solo para las marcas, sino para que todo el contenido de México crezca. Y esto es un referente del apoyo y de la unión que estamos teniendo los mexicanos. Elliot Channel, un canal de YouTube donde puedes conocer las tendencias en Internet y redes sociales, así como los creadores e influencers más destacados. El lugar para saber de ellos. EFSI Influence, una división enfocada al desarrollo de Influence Marketing. Conectamos a las marcas con sus principales audiencias a través de New Media Influencers de las redes sociales. Elliot Play, nuestro brazo productor de contenido en video y creación de canales de YouTube para nuestros clientes. Elliot New Media es una iniciativa de Ferraez Conecta, agencia de contenidos. La retroalimentación que yo he recibido es que la gente está contenta, que la gente está diciendo, wow, esto es diferente, qué bueno que alguien puso todo esto en la mesa y nosotros con eso nos sentimos hoy en día más que correspondidos a superar las expectativas para el próximo año. Primero, una mejor comprensión de la industria, de qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos. Segundo, una motivación de esforzarse por hacer las cosas mejor. Y tercero, yo dejaría al final un call to action, de realmente ponernos a trabajar y de generar mejores cosas. Muchas felicidades a Raúl Ferraez, a Ferraez Conecta, al grupo líderes por la realización de este gran evento sobre la generación de contenidos relevantes en nuestro país. El Content Capital 2016 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. El Content Capital 2016 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. El Content Capital 2016 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus.